Buenas noches, Laura, pues como usted lo dice, se firmó el acuerdo de paz, ya existe un partido político de las FARC, pero ¿qué pasó con esos guerrilleros que no se acogieron al acuerdo? Pues hay varios disidentes que están delinquiendo en varias zonas del país. En el siguiente informe les contamos exactamente en dónde están. Se firmó la paz con las FARC y el grupo se desarmó. En su reemplazo quedaron varios grupos disidentes en el país. Está la actual distribución que se conoce de la disidencia en el país. En cada departamento está marcado el número del antiguo frente al que pertenecían los alzados en armas. Bueno, una cosa grande e importante que nosotros llamamos disidencia de las FARC, propiamente dicha, son los que han estado a mando de Gentil Duarte y de alias Mordisco, que son Caquetá, Meta y Guaviare. Ahí hay 480 que se han agrupado y reivindican el nombre FARC y hacen actividades similares a las que hacía la FARC cuando estaba en acción. Desertores, ya no disidentes, sino grupos que han desertado en este proceso de la FARC y que se han unido fundamentalmente con bandas criminales o que tienen una actividad fundamentalmente llana de delincuencia común y de narcotráfico. La fiscalía enciende las alarmas en torno a este caso, señalando que las disidencias están pagándole a grupos ilegales para que se unan a ellas. Están ofreciendo, ya se lo he dicho al país, recursos y prebendas económicas a los desmovilizados y a quienes no hicieron parte del proceso de PAL, de recursos que ascienden entre un millón y medio y ocho millones de pesos para que entren a engrosar esas filas y eso está afectando, por supuesto, la tranquilidad en los territorios. Los grupos se encuentran armados en cada uno de los territorios donde operan. Conocen el negocio de la extorsión, del tráfico de alucinógenos y del control territorial. Bueno, es que ya son varias las voces que se han unido para pelear al gobierno, para pelear a las fuerzas militares, que hagan intervención precisamente militar en estas zonas donde los disidentes están empezando a coger fuerza. Preocupante, los disidentes están asociando con bandas del común para engrosar sus fuerzas armadas. Es la información desde el centro de Bogotá. Camilo Jiménez, Cable Noticias.